Hola, ¿qué tal amigos? Soy Milagros Mejía. Aquí les traigo una información. Señores, he visto a varias personas aquí en mi oficina que han ido a la entrevista de visa de turista y el cónsul le deja el caso en proceso administrativo. Entonces, ¿qué tiene usted que tomar en cuenta antes de ir al consulado a su entrevista de visa B1-B2? Lo primero es saber qué tiempo ha pasado después que ya se completó el formulario DS-160 y cuáles cambios tiene usted como solicitante de visa después que se completó el DS. Es importante que esos cambios sean documentados, o sea, que lleven los documentos de soporte el día de la entrevista. Y recuerden que tienen la opción de actualizar su formulario. ¿Ok? Hágalo con tiempo si lo decide hacer porque eso le garantiza que el día de la entrevista el cónsul va a tener esa información. Porque he visto casos que no han podido darle la visa, que simplemente lo dejan en proceso administrativo. Y ustedes saben que un proceso administrativo puede durar dos semanas, como puede durar seis meses. Entonces, infórmese bien antes de presentarse a esa cita y verifique si esos cambios son significativos, si es necesario declararlo de nuevo en su formulario. ¿De acuerdo? Bueno, señores, es todo por el momento. Nos será hasta la próxima.